Ya no, falta hablar, no puedes creer, no tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, no se voló, si alguna vez viento ya olvidarlo Ya no, en serio, que se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, yeah Ya no, ya no, ya no Te pudiste colcar como adorno que mirar y tú ni también Hacer en él, esa normal, una piel que acaricia, y tú Ya no, 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 ya Ya no, seguro tu paseo no, si alguna vez fui tu ya volví, ya no, ya no, en serio tu tren se perdió, todo se acabó entre tu y yo, ya no.